Mi nombre es Camila Telles y estuve durante las segundas semanas de marzo haciendo residencia aquí en la carpintería. Mi proyecto se llama Edificio Planta Acero. La palabra edificio es como una propuesta de generar espacialidad en realidad para habitar y para que esta propuesta de Planta Acero sea la antesala de un edificio que continuará como un comienzo. Me interesaba la idea que en un lugar que se llame carpintería se pudiese empezar a construir un edificio porque significa que tenía que ser de una manera muy personal y muy como pequeña de alguna manera como muy grupal también, muy compartida. Es una propuesta en la cual empiezo a partir de imágenes, imágenes fotográficas y las utilizo como para preguntarme de qué manera miramos las imágenes y ese mirar las imágenes siempre está como a la búsqueda de una espacialidad, de generar espacios y a partir de la imagen como creencia o como marco de realidad generó instancias para unas imágenes habladas. Con pequeños grupos de gente hemos trabajado imágenes, intercambiado y hemos empezado a hablar sobre esas imágenes. Siempre era un intento como de entender una espacialidad que estaría latente en la imagen fija. Lo que hemos estado realizando son pequeñas reuniones de pocas personas para hablar sobre las imágenes y lo que vamos a ver hoy, en parte vamos a generar esa instancia pero de una manera pública en vez de privado que siempre tenía esa cosa como más íntima y además vamos a ver algunos de los registros de lo que realizamos durante las sesiones que fueron seis en total. Y la gente venía, yo les pedía que al venir de camino tomaran fotografías con el móvil o con lo que tuviesen a mano intentando buscar imágenes irrelevantes intentando tener como una especie de desapego al acto de fotografiar o capturar dentro de la medida de lo posible porque eso tampoco es posible entonces eso te significa poner atención en tus maneras de tomar imágenes y en la dificultad que tenemos de tomar esa distancia y de entender que hoy en día el medio de la imagen es un medio que funciona en sí mismo.